Excelente, excelente, porque reformamos un artículo de nuestro estatuto, viene el relevo generacional y yo siempre he dicho que el partido PLC es un partido político, no un patrimonio familiar. Hay un espacio para todos, queridos, que se lo hayan ganado. Para todos, los que vayan a mover la colita y se digan. Y se va a poner de manifiesto, cada quien va a estar obligado a poner de manifiesto a su liderazgo. Así es, cada quien queremos, las puertas abiertas, hagamos las cosas con actitudes positivas, abiertos. El que gana, gana. Queremos a los mejores líderes y que aglutinen votos, queremos ganar. Licenciada, usted reiteró su mensaje de unidad en su mensaje el día de hoy. La unidad es la unidad y le pongamos intereses personales. Les queremos la unidad, pensemos que los 500 y pico muertos y los que están sufriendo en la cárcel todavía. Gracias por ver el video.